Dejadme empezar diciendo que hay dos versiones de cada historia y esta es mi versión, la de verdad. Yo era anónima, una don nadie. Olivia, te llamas así, ¿verdad? Sí, vamos a las mismas clases desde la guardería. ¿Quieres salir conmigo? Brandon, me dijiste que eras gay. ¿Y tú qué debías fingir ser, hetero? No me refería conmigo. Oye, me machacan a diario. Solo un rollo imaginario, porfa. Y aquí es donde empezó el follón. ¿Esos son Olivia y Brandon? ¡Sí! ¡Dóle al tema! ¡Vamos a ver lo que es bueno! ¿Listo para el clímax? ¿Qué? ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí, señor! Siempre creí que fingir perder la virginidad sería algo más especial. Brandon me contó lo que hiciste. ¿Harías lo mismo por mí? Tal vez empezó a convertirse en costumbre a ayudar a los pringados. Phil Lord me dio 100 dólares para contar que lo habíamos hecho en la biblioteca. Y Brian Dukes 200 por inventar un trío con su prima Pam. ¿Un cupón de descuento para un salón de belleza? ¿Eso vale para ti un polvo imaginario? Yo he transformado tu mundo. Te forjas una reputación. Yo no pretendía que ese engaño me hiciera famosa, pero tampoco me disgustaba serlo. Tienes pinta de putón. ¡Mamá! Pero de putón caro. Para políticos y atletas. Tenemos que echarla de aquí. Que les den a esos memos. Sé lo que estás haciendo. Si prometo no decírselo a nadie, ¿me darías un beso? Tú te lo has buscado, así que apechuga y acente a las consecuencias. ¡Cuál miedo! Yo pasé por algo similar a tu edad. Tenía una pésima reputación. ¿Por qué? Porque me acostaba con mucha gente. Sobre todo tíos. ¡Mamá!